No está haciendo mucho calor, ¿no, suegra? Pues mira, más o menos. Yo no lo siento tanto. Oye, pero tú ya estás hasta sudando. Papá, ven, vamos a partir el pastel. ¡Papá! ¡El pastel! ¡No, hija! ¡Anda, anda! ¡Vamos a partir el pastel! ¡Estamos, no sé así! Tienes un papá que ya no quiere cumplir años. Me cuesta trabajo hasta caminar. Desde mañana te me pones a dieta, ¿eh, papá? Escúchame, déjenme pasar a tu papá. Sí, me va a hacer falta ejercitarme. ¡Ay, qué bárbaro! A ver, vamos a hacer el pastel. ¡Ay, Alfonso! ¡Papá! 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 ¡Papá, papá, reacciona! ¡Por favor, papá! ¡Papá! 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 Doctor Hernández, presentarse en urgencias. ¿Familiares del señor Alfonso Vázquez? Dígame, doctor, ¿cómo está mi esposo? Se va a recuperar, ¿verdad? Señora, me apena mucho darle esta noticia. Hicimos lo que pudimos, pero no logramos hacer reaccionar a su marido. Y él falleció. Alfonso no puede estar muerto, estábamos con él ahorita. Alfonso, no. No, no, por favor, por favor, déjame que mi papá está bien, debe estar bien, mi papá está bien, ¿verdad? En verdad lo siento, su corazón no resistió. Tuvo una obstrucción en las arterias coronarias y le provocó un infarto. ¡Papá! El sobrepeso y el hígado graso jugaron en su contra. Lo siento. No, no, mi papá no, no. Mi papá no, mamá, mamá. ¡Mamá! Tranquila, mi amor, tranquila, tranquila. Tranquila, no, 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 no. La comida de naranja, desayuna bien, ¿eh? Y tu hermana que no llega dijo que iba a hacer ejercicio. A ver si no se le hace tarde. Yo estoy aquí. Si te va a ser tarde, mi amor Te preparé el desayuno, ¿eh? Mamá ¿En qué quedamos? Estos huevos están hiper grasosos Y aparte el jugo ya es puro dulce ¿No ves que el jugo tiene que estar fresco Si no pierde todas sus propiedades? Mi amor, no exageres Aparte todo está súper rico El huevito y el jugo Porque mi mamá es una gran cocinera Y al rato no vas a entrar en tu ropa, ¿eh? Ay, vas a ser un puerquito No le hables así a tu hermana No Hermanita, ¿podemos ir al parque para jugar con Rocco? No, no, no puedo Estoy ocupada haciendo mi lista de comida para mañana Ay, pero es que ya ibas un rato totte haciéndola Porque la tengo que planear bien ¿Cómo comes ese helado que tiene 200 calorías? Y está lejos de nutrirte, te va a engordar Pues sí, pero está rico, ¿quieres? Sí Está rico, pero en cosas que te hacen daño Mira lo gordita que estás Oye ¿Quieres morir como mi papá? Dime ¿Quieres que se te tapen las arterias y morir como mi papá? ¿Quieres morir como él? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué gritos son esos de verdad, eh? Es que se oyen hasta la recámara ¿Qué pasa aquí? Mamá Pamela dice que con ese helado se me va a tapar el corazón de grasa ¿Y qué me voy a morir como mi papá? Tranquila, mi amor, tú vete a tu recámara, no le hagas caso a tu hermano Anda Es que siento, siento asco, náuseas, culpa, todo ¿Por qué fui tan débil? No, no, mi amor, tenías hambre, eso es todo Es que ahora voy a cargar mi comida a todos lados que vaya literalmente Ese pedazo de pizza tan grasoso, asqueroso Emocido, de seguro me va a hacer mucho daño, mamá No me quiero enfermar Si sigues pensando así, te vas a predisponer y te vas a enfermar No Ya No, mamá No entiendes Siento, siento náuseas, siento asco No, 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 mi amor, Pamela, tranquila No, no, estás pensando demasiado Respira, mírame a los ojos, respira, me pasa Mira, ese es el pastel de carne tradicional que hizo mi mamá Cuidadosamente preparado Esta receta es de mi tatarabuela y fue transmitida de generación en generación Y bueno, no es por nada, pero me queda exquisita ¿Qué te pasa, mamá? Yo no sé Yo no me puedo comer listo Pero, eh, aunque sea un poquito, amor, sabe muy bien ¿Qué pasa? Lo siempre, yo no me puedo comer esto que está lleno de grasas nocivas y venenosas No, perdón Ay, qué bárbara, mamá, de veras, ¿eh? Ay, mi hijita Mi amor, ¿te estás comiendo los cejotes crudos? Pues sí, estoy comiendo los cejotes crudos Porque así conservan todos sus nutrientes Y saben, muy buenos Además, estoy horneando pan negro sin gluten Con semillas de quinoa Porque la verdad ya se terminó el mío A ver, mi amor, mira Es que si pretendes vivir solo de semillas y esos productos Porque tú leíste en el internet que tiene un alto contenido antioxidante Creo que no estás tomando una decisión racional ¿Y qué es racional para ti, mamá? ¿Que acaso comer todas las porquerías que comemos todos los días? ¿Eso es racional? No, mamá Yo ya decidí qué estilo de vida quiero vivir Quiero estar sana ¡Sana! Por eso, me parece perfecto Pero tú vas a tener que ir con un profesional, con un nutriólogo Para que te diga la dieta que necesitas tú específicamente ¿Me entiendes? A ver, sé perfectamente lo que estoy haciendo Y así es como lo voy a hacer ¡Punto! ¡Niña! ¡Niña! Qué carita, amiga ¿No dormiste bien? Sí, sí dormí bien Estoy excelente Está bien, Pam, no te enojes Solo un comentario Oye, vamos a ir a la salita saliendo de la escuela ¿Qué dices? ¿Vienes? No, no, no puedo Tengo la revisión de mi trabajo final de sociología Voy a comer aquí en la escuela, con Iván ¿Quién es ese Iván? Un amigo que sí me entiende Porque tiene la misma alimentación que yo Luego nos vemos Uy, bro Creo que ya te están bajando, Pame Entonces, ¿vamos a ir a la salita solo a nosotros? ¿Qué bueno que trajo a su hija, señor Eugenia? Porque Pamela tiene una bronconeumonía muy fuerte Que además está acompañada de una anemia No, pero eso es grave, doctor Si no se trata, sí Porque los pulmones colapsan Y además el hierro es importante Para producir hemoglobina Y oxígeno de los pulmones Al resto del cuerpo Así que, jovencita Tomarás estos medicamentos Además de los alimentos Que te voy a indicar que consumas Sí, pero no, no ha comido bien últimamente No, no, no has comido bien Mamá, por favor Con esto te vas a sentir mejor Pero, por favor, come y aliméntate bien Este medicamento solo son tóxicos y artificiales Mejor investigo en internet Algún me ocurre o infusión que me pueda tomar ¿Es un M.A.? Por favor Mamá 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 Señora Eugenia Sí, sí, sí ¿Cómo está mi hija? Pamela ya está estable Llegaron a tiempo ¿Por qué se le complicó, doctor? Pamela no tomó los medicamentos Tiene una neumonía que se le complicó por la anemia Sus defensas están muy bajas Y para que se recupere No solo tendrá que tomar sus medicamentos También necesita comer bien Sí, doctor Yo misma la voy a supervisar Con permiso ¿Qué he hecho? Quiero recuperarme Quiero volver a disfrutar de la comida De mis amigos De mi familia Y sonreírle a la vida Siempre estaremos contigo Yo abro Yo abro ¿Quieres agua? Sí, por favor Gracias Hola Mamá Mamá me avisó de que hoy regresabas del hospital Y quería verte Mira, te traje estas flores Eso significa que volvemos a ser novios Eso quiere decir que te amo Que no quiero perderte Voy a ir al nutriólogo para que me enseñe a comer Yo te apoyo en lo que tú quieras Pero yo lo que quiero es que vuelvas a sonreírle a la vida Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En la rosadeguadalupe.mx ¡Suscríbete al canal!